Todos estamos acá para sumar y trabajando, esperando la oportunidad que el profe nos dé para aprovecharla al máximo. Siguiente pregunta, Jofre, compañero de Radio Adelta. Buenos días, Jolata. ¿Qué le dijo Guillermo cuando lo llamó e ingresó a la cancha? ¿Y cuál fue el sentir suyo de que iba a entrar y jugar acá, en la cancha de Santa Barcelona, en este compromiso en el cual ya conocemos el fiscal? Sí, el profe lo que manifestó fue que entré a hacer mi juego, de encarar y tratar de habilitar a los delanteros. Bueno, gracias a Dios pude hacer la asistencia y ganamos el partido, que fue lo que importa. Siguiente pregunta, Jofre, compañero de Radio Adelta. ¿Se complica más cuando estos equipos se vienen de cerrar? Hay pocos espacios. Es una dos de línea de cuatro, Guayaquil City. ¿Ahí se complica más la situación a ustedes? Sí, los partidos cuando son así, en que el equipo viene y se pierdan atrás, son más complicados porque... ...más para los delanteros, ¿verdad? Porque tenemos que tratar de conseguir los espacios. Pero bueno, le dimos la movilidad que teníamos que tener y tuvimos la paciencia para lograr lo que era el gol. Y gracias a Dios nos seguimos. Siguiente pregunta, Carlos Bravo, Radio Estrella. ¿Qué tal yo? ¿Cómo le va, Puerto Díaz? Jonathan, ¿qué fue lo que por aquí un poquito se le complicó a este Barcelona durante el desarrollo de este esfuerzo? ¡Ros regalos! Aquí en el estadio Monodal. Bueno, el equipo, ese equipo, Guayaquil City estaba muy bien parado, hicieron un muy buen tratamiento, muy buen partido durante los 90 minutos, pero nosotros nunca bajamos los brazos, no dejamos de insistir y bueno, conseguimos lo que fuimos a buscar, que fue el partido. Siguiente pregunta, Jorge Navarro. Ah, 800. Gracias, compañeros, muy buenas. ¿Cómo está Jonathan? Es un gusto muy particular, muy particular, es una percepción, creo que usted merece muchos más minutos en el terreno de juego, por su rendimiento. El año pasado marcó una cantidad importante de goles con Liga Deportiva Universitaria. Y es un, repito, es un deseo, pero yo no soy el técnico, el técnico es Guillermo Amada. Pero, ¿cómo, cómo usted puede seducirlo, cómo usted puede convencerlo al técnico, para que le dé esa oportunidad, para que usted gane más espacio en este equipo, en este equipo de Barcelona Esportivo, tomando en cuenta la cantidad y la calidad de jugadores que tiene actualmente el terreno amarillo, don Jonathan? Sí, como ya lo había dicho, acá hay muy buenos jugadores y uno viene a sumar, no sea lo mismo que sea, y bueno, eso se gana con trabajo, y bien, lo venimos haciendo muy bien. Y yo creo que pienso que, mientras uno trabaje muy bien, las cosas van a salir y, bueno, seguir trabajando hasta que el primero de la reunión. Señor, siguiente pregunta, o para usted, de Radio Ruta. Buenas tardes, Jonathan. Jonathan, normalmente como característica del profesor Guillermo Amada tiene que, a los jugadores que se integran al plantel, es da un tiempo de adaptación. Pasó recientemente con el punti caicedo del año anterior a este, que aparece como titular. ¿Qué tal ha sido esa adaptación y qué es lo distinto que pide de su posición Guillermo Amada, de su juego, del terreno de juego? ¿Qué tal ha sido precisamente en este tiempo que tiene de trabajo? Cada técnico es diferente, cada técnico te pide cosas diferentes. El profesor tiene un estilo de juego y es una cosa que cada jugador tiene que adaptarse. Como todo jugador, cuando hay un equipo nuevo, tiene que adaptarse al estilo del juego del profesor. Y bueno, lo hemos venido trabajando muy bien y el profesor me ha tenido paciencia porque me ha costado un poco. Y gracias a Dios nos vamos acoplando al estilo de lo que él pide. Siguiente pregunta, la vedeta. Buenos días, Jonathan, buenos días con todos los compañeros. Precisamente en ese aspecto de adaptación, Jonathan, ¿cómo ha sido transcurso en lo que hoy va del campeonato? Luego de que el arranque, por ahí, a pesar de los resultados, en los futbolísticos de repente no fuera tan bueno, pero ya luego de enfocarse netamente en el campeonato nacional, se vio una mejor presentación de Barcelona. Sí, el equipo ha venido jugando muy bien, más allá de eliminación de copas, apartando eso, nosotros estamos evolucionando muy bien. Hemos ido encontrando la forma de juego y como se han dado cuenta, los resultados se han notado. En cuanto a la adaptación, por supuesto, comparando un poco con lo que estaría en Liga de Quito, y ahora acá con Barcelona, ambos clubes que tienen mucha presión, con Liga de Quito, ¿cuál fue lo más difícil en esa adaptación? Nada, como te dije, cada técnico tiene su estilo de juego, cada técnico te pide cosas diferentes, y el profe, en eso lo estamos trabajando, lo que él quiere, y hay que seguir trabajando para poder hacer las oportunidades, para poder jugar. Siguiente pregunta, Estefano, tú eres de Radio Oda, de Blu y Diario Espreso. Buenos días, Miratana, ¿cómo te va acá? Miratana, preguntarte primero, ¿cómo te sientes en el club? ¿Cómo te sientes en Barcelona? Y me expliques un poco, ¿cómo estás aprendiendo? Porque tú eres quizás de esa nueva poste que tiene la divigencia, un jugador bólico, una gran proyección. ¿Cómo estás aprendiendo otros jugadores de mucha experiencia? Muy bien, acá hay muy buenos jugadores, todos los jugadores, los delanteros, muy buenos jugadores, todos aprendemos de todo, ¿verdad? Y eso es una muy buena experiencia, me sentí muy bien de llegar al club, ha corrido muy bien, y bueno, eso me ayuda para poder montar en fútbol. Siguiente pregunta, Daniel Navas, de Coriza. Muy bien, Isabel es súper lo bueno. Hemos tenido una muy buena racha, lo venimos haciendo muy bien, hemos venido encontrando el equipo, nos costó al principio, pienso que después de la eliminación de Copa, no nos olvidó eso, y de ahí para acá hemos venido encontrando la forma, y gracias a Dios nos hemos dado los resultados, pero esperemos seguir así hasta que termine el campeonato. Última pregunta, doctor. Buenas, Jonathan. ¿Qué se siente el hecho de ser parte del gol y que le brindó la victoria al equipo del Barcelona, y que eso lo compromete en alguna manera a seguir trabajando, no para estar en la variedad que se nos va a dar, ser titular, decir, aquí mando yo también, tengo ese espacio, Jonathan, eso significa mayor responsabilidad, mayor trabajo, éxito, gracias. Te da confianza, ese tipo de cosas, lo que es asistencia y goles, te da confianza, y todos estamos acá para aportar, y yo he venido acá para ayudar al equipo, como estamos todos, y gracias a Dios pude dar la asistencia para el partido, y ojalá y se vengan muchas más, lo que sea goles, que es lo que está sacándome, y puedo abrir yo mismo mis propias oportunidades.